A ver, ¿dónde están esas palmas? Sentimientos, Yonales, y a beber ¡Eso! Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno más las quieren Al final terminan pagándole a uno mal ¡¿Cómo?! ¡Le pagan mal, le pagan mal! Al final terminan pagándole a uno mal ¡Qué belleza, Manizales! Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borracho, llorando de bar en bar ¡Ayúdeme! De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar ¡Villén! A ver, ¿y dónde están los hombres que no pueden salir? ¡No! Si por borracho no me abren en mi casa Y mi mujer tiene ganas Y mi mujer tiene ganas de pelear Que me canta el mariachis Una canción de amor Que si muero borracho Me muero con honor A ver la bullita ¡A ver, arriba! 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 Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya Que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar Tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla ¿Y dónde está la juventud? ¡A ver, a ver esas palmas! Tan dulce fue tu amor Tan amargo tu olvido ¡Ay! Hasta llegué a sentir Que la tierra Se abría a mis pies Y a pedirle A mi Dios Que me llevara con él ¡Ay! Que vienes a buscar Que vienes a pedir ¿Qué es esa hipocresía? ¡A ver, esas palmas! Ahora que en ríe soy yo Ahora yo soy feliz Y ahora tienes que sufrir Como sufrí yo ¡Eso, man y sale! Mucho cuidado Que llegó diciembre, señores Yo quiero invitarlos A que recibamos Este diciembre de pie ¡A ver, ayúdenme! Todo el mundo Con esas palmas ¡A ver, a ver, vamos a recibir este año de pie Todo el mundo arriba A romper A ver, por este lado ¡Ay, ahora yo! ¡Quiero ver a Marisales bailando! ¿Qué problemas tan horribles son los celos de permiso? Ya para salir de mi casa Tengo que pedir permiso Y si un amigo me llama A preguntar cualquier cosa Ya está lista su mujer Que hubo, lo llamo la moza Ya no puedo hablar con nadie Porque se me va enojando Se la pasa todo el día Y toda la noche alegando ¡Eso! Que no salga de la casa Que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír Porque el pecado es lo arte Que me arreglo tanto O voy a verme con alguien Eso es una cantaleta Que no se la aguanta nadie ¡Gracias, Marisales! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vení y bajar Que a vosotros podés bailar conmigo ¡Por favor, un aplauso para este grupo! Que no salga de la casa Que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír Porque el pecado es cobarde Que me arreglo tanto O voy a verme con alguien Eso es una cantaleta Que no se la aguanta nadie Muchas gracias Y suerte para todos ¡Gracias!